Xochitl Galvez, ponerte un huipil no te vuelve una persona indígena, todas y todos queremos saber cuál es la comunidad indígena a la que perteneces, a la que representas y sobre todo la que te respalda, todos queremos saber cuántos discursos en una lengua originaria has dado en la tribuna, mientes con todos los dientes como lo han hecho y lo hacen todos los panistas que quieren mantenerse en el poder, aspiras a ser presidenta de México mintiendo y aspiras a dirigir el rumbo de este país sin renunciar a tu escaño en el Senado, te invito a que seas congruente y respetuosa del pueblo de México y renuncies a tu escaño en el Senado de la República, es momento en el que puedes dirigirte bajo los parámetros de la corrupción y la ilegalidad de tu partido político, el PAN, o de ser congruente y renunciar a tu escaño en el Senado y dejar de hacer pre-campaña con recursos públicos del Congreso de la Unión. Xochitl Galvez, renuncia. Si me fuera palabra, si me fuera voz, no supe qué decir. Hola, hola, ¿cómo están? Bonito día a todos, feliz domingo, feliz día y bueno, el día de hoy te estoy presentando en vivo, son imágenes totalmente en vivo, en la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia, un punto emblemático, hermoso que tenemos en nuestra capital, la Ciudad de México, ahí está, ahí lo podemos ver, el Ángel de la Independencia, sobrevenida, reforma, y vemos que la circulación y el tráfico ya está totalmente cerrado, ya se empieza a ver por ahí gente o movimiento, ya empezamos a ver allí como una carpa blanca, me imagino que va a ser donde se haga todo, no lo sé, pero bueno, el punto es que sí se empieza ya a ver poco movimiento, poco, porque de hecho, van a dar a las 9 de la mañana, empieza a las 11 y es poco, o sea, poco, digo, no es mal onda, pues es poco, pero bueno, vamos ahora en vivo, directo a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la Minerva, ahí está el punto principal, donde también se va a hacer este magno, magno y famoso evento, si no sabes, bueno, de hecho esa abuela, aunque esté en el cielo, se ve muy fea, qué pedo, un meteorito, bueno, ya, ok, si no sabes de lo que te estoy hablando, si no sabes qué te estoy diciendo, o por qué lo estoy diciendo, el día de hoy, hoy domingo, 3 de septiembre, se van a juntar todos los, 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 cómo se le podría decir, hoy para no llamar, bueno, no quiero ofender a nadie, simplemente la gente rara, no, la gente que apoya a Xochitl Galvez, el día de hoy, a las 11 de la mañana, en México, Ángel de Independencia, Guadalajara, la Minerva, entre otros lugares, en distintas partes de la República, se supone, van a hacer una marcha, en la cual es como premiación y apoyo, porque la señorita, la señora, ganó, ya ganó, o sea, ya ganó, ya no va a haber encuestas, todo fue fraude, Beatriz Paredes, la hicieron renunciar a la mala, a la fuerza, o sea, llegó a Lito Moreno y le dijo, o renuncias o te quedas sin partido, o sea, tan tan, o sea, mejor renuncia, mija, no sé qué pasa, o sea, renunció porque, pues no le quedó de otra, pues, entonces, es lo que el día de hoy van a marchar, van a marchar por esa soberanía, van a marchar por ese liderazgo, van a marchar por ser tan corruptos, van a marchar por lo de siempre, por ser unos partidos en los cuales, y te lo puedo decir yo, que antes era parte de ellos y que ahora me arrepiento tanto, son una bola de hipócritas, y ahí lo podemos ver, o sea, es el colmo que a Lito, siendo el presidente del PRI, haya corrido a su propia, a su propia candidata, solamente porque acá, pues, sabe que va a ganar más, porque tiene que ganar, obviamente tiene que ganar según ellos, según ellos, para poderse, digamos, volver, y aparte no, deja volver, recuperar todos los millones y millones que han invertido durante estos años en querer tumbar y hacer y deshacer a esta campaña de Andrés Manuel, o sea, tienen que recuperar todo lo invertido, pues es un negocio, al final de cuentas, esto es un negocio, y ellos quieren recuperar todo lo invertido, entonces, pues, ni modo, así nos va a ir si gana, así que tengan cuidado. Yo me estoy cambiando, me estoy arreglando, voy a ir para la Minerva, voy a andar por ahí preguntando y viendo a la gente, a ver por qué, tú vas a hacer esto aquí para empezar, yo sé que va a haber gente que me va a decir, pues viene porque me dijeron que la iglesia, no sé qué, o sea, gente que en el caso, otra gente me imagino que sí va a dar argumentos, argumentos, y es lo que quiero ver con ellos, porque argumentan, que ya pudiera, pudiera ser la mejor, pudiera, este, bueno, falta que llegue Noroña, todavía ya que llegue Noroña, platicamos, hijos, porque saben que con él, saben que con él no se va a poder, lo malo es que llega Claudia, ahí sí ya valió verga, ¿verdad? si llega Claudia, ya valió verga, pero todavía hay cosas que aún muchos no lo saben, te las digo en exclusiva, muy aparte de ellos dos, o sea, ya sea Noroña o Claudia, o Claudia, y aparte de Xochitl, que Xochitl ya, 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 o sea, Xochitl ya era oficial, faltan otros dos, falta el de Movimiento Ciudadano, aún no sabemos, bueno, creo que es Samuel García, creo que sí es Samuel, pero falta otro, un partido nuevo, un partido que apenas se va a lanzar, solamente están esperando que se abran las fechas para el proceso electoral, porque ahorita no estamos en fechas, una vez que se abra la fecha, digamos, que alguien le diga ya, avancen, o sea, go, este partido nuevo va a aparecer con su nuevo candidato, el cual nadie se lo espera, el cual nadie se lo imagina, y el cual la verdad sí va a venir a temblar un poquito a todos los partidos, a todos, a todos en general, pero bueno, de eso hablaremos mañana o más tarde, ya que llegue de allá de Xochitl, les voy a platicar acerca de este partido, el cual nadie, nadie se lo imagina, nadie se lo espera, todo el mundo piensa que la final es entre Xochitl y Claudia, en total están muy equivocados, muy equivocados, pero bueno, Xochitl, Xochitl, sí, esa ya es seguro, Xochitl ya quedó, faltan tres más, quienes serán, te lo digo, más noche, mientras me voy a cambiar para ir para allá, así que estén estar pendientes, suscríbete al canal, suscríbete y compártelo, yo soy Carlos aquí, besos, bye bye. ¡Gracias!